Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a tocar el tema sobre las opciones de tratamiento para el vitíligo según su tipo. Estas opciones las veremos a grandes rasgos, pero si después de ver el video, te interesa profundizar mucho más en cada uno de los temas que se expondrán aquí, te estaré dejando un enlace en la descripción del video, y que realmente te recomiendo que lo visites. Así que comencemos. Como muchos sabemos, actualmente el vitíligo no tiene una cura definitiva, pero los tratamientos existentes consisten en detener la progresión de la pérdida de pigmento de la piel y lograr así la repigmentación. Tanto si se encuentra en las primeras fases del vitíligo, como si lleva tiempo con esta afección cutánea, es importante conocer todas las opciones de tratamiento disponibles. Existen dos tipos de vitíligo, el segmentario y no segmentario, así que comenzaremos viendo los tratamientos para el vitíligo no segmentario, por ser el más común que las personas padecen, en el cual me incluyo. Tratamientos para el vitíligo no segmentario. Cremas y pomadas. Dentro de las cremas y pomadas, estas pueden ser corticosteroides. Los corticosteroides pueden funcionar mejor para las personas que han desarrollado recientemente el vitíligo, o para aquellas con lesiones nuevas. Pero estas suelen utilizarse durante periodos de tiempo limitados, debido al riesgo de posibles efectos secundarios. Inhibidores de la calcineurina. Estas incluyen la crema de pimecrolimus y la pomada de tacrolimus. Suelen utilizarse en los párpados, la cara, el cuello, las axilas o la ingle, ya que estas zonas pueden ser más propensas a los efectos secundarios de los corticosteroides tópicos, además, pueden utilizarse durante más tiempo que los corticosteroides, ya que no provocan atrofia cutánea. Tanto los corticosteroides, como los inhibidores de la calcineurina actúan reduciendo la inflamación de la piel, logrando de esta manera disminuir la propagación de la pérdida de pigmentación. Calcipotrieno. Este medicamento puede ser eficaz cuando se utiliza junto con un corticosteroide, según la Asociación de la Academia Americana de Dermatología, AAD. El calcipotriol es el metabolito más activo de la vitamina D, por lo que pudiera tener un efecto a nivel del melanocito, y de los factores mediadores de la inflamación e inmunomodulación. Crema de ruxolitinib, obcelura. Ruxolitinib, obcelura, es un inhibidor de la Jan Esquinasa, inhibidor de la JAK, que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para el tratamiento del vitíligo no segmentario en adultos y niños a partir de los 12 años. El tratamiento puede requerir 24 semanas o más para ver resultados satisfactorios. Tratamiento del vitíligo con medicación oral. La prednisona es un medicamento oral recetado que puede ayudar a retrasar la progresión del vitíligo activo y contribuir a la recuperación del color de la piel. Pero por ser un corticosteroide, se recomienda tomarlo durante una o dos semanas. Fototerapia como tratamiento para el vitíligo. La fototerapia utiliza la exposición controlada a la luz ultravioleta, UV, sobre todo la luz UVB de banda estrecha, para restaurar el color natural de la piel. Dependiendo de la localización y la cantidad de pérdida de pigmentación, el médico puede sugerir. Fototerapia UVB. Terapia láser. Puba, fotoquimioterapia. Estos tratamientos pueden requerir varias sesiones durante un periodo de tiempo prolongado, para ver resultados satisfactorios. A continuación, veremos aquellos tratamientos recomendables para el vitíligo segmentario. El vitíligo segmentario puede ser más renuente a los tratamientos convencionales y pueden pasar meses e incluso años sin ver mejoras en la pigmentación de la piel. Sin embargo, existen opciones como las cirugías, que pueden ayudar en estos casos. Cirugías en el tratamiento del vitíligo. Dentro de las cirugías existentes tenemos el injerto de piel en manchas de vitíligo pequeñas. Si la fototerapia o los tratamientos con láser no funcionan, el dermatólogo puede recomendar el tratamiento del vitíligo con injertos de piel. Este proceso implica extraer piel pigmentada de una zona del cuerpo y trasplantarla a una de las zonas afectadas por el vitíligo. Injerto de ampollas para igualar el tono. En este procedimiento, se crean ampollas en zonas de la piel no afectadas y luego se trasplantan a las zonas despigmentadas para ayudar a igualarlas con el resto del color de la piel. También tenemos el trasplante de células. Este tipo de cirugía implica extraer células de la piel pigmentada de una zona no afectada y trasplantarlas a la zona con vitíligo. La repigmentación suele producirse entre 6 y 12 meses después de la cirugía. Ahora, pasemos a cómo poder camuflar u ocultar las manchas del vitíligo. Esto puede ser útil para no estar constantemente preocupados por las manchas blancas en la piel, especialmente si se encuentran en áreas visibles. Algunos métodos de camuflaje son cosméticos, autobronceadores y tintes para la piel. Tanto el maquillaje como los autobronceadores pueden ser una herramienta efectiva para cubrir las manchas de vitíligo y así lograr un aspecto más uniforme en la piel. También, la micropigmentación es una opción para implantar nuevos pigmentos en las áreas afectadas, sobre todo, para vitíligos estables. Despigmentación de la piel. ¿Has tratado de todo, y por más que le busques, no logras repigmentar las manchas blancas en tu piel? En estos casos, puede ser necesario considerar la despigmentación, especialmente si el vitíligo afecta a una gran parte del cuerpo o si las manchas siguen apareciendo a pesar de los tratamientos. Este proceso consiste en aclarar el color de la piel para igualar a las manchas despigmentadas. Se aplica un agente despigmentante en las zonas no afectadas de la piel, para lograr un tono de piel uniforme. Es importante tener en cuenta que, la despigmentación, es un procedimiento permanente y puede tener efectos secundarios como sensibilidad al sol y enrojecimiento. En el tratamiento para el vitíligo, no todo son medicamentos, pomadas o cremas. Es importante considerar medidas adicionales como suplementos vitamínicos, cambios en el estilo de vida y medicina alternativa para mejorar la condición de la piel y la calidad de vida en general. Algunas personas deciden no tratarse. La decisión de tratar o no tratar la pérdida de pigmentación causada por el vitíligo es profundamente personal. Pero si prefieres tratar las manchas blancas, te recomiendo visitar a un buen dermatólogo.